Y si ya esperando al profe, esta tarde me reúno con él, empezamos a mirar el plan de trabajo, la idea es que trabajemos en Paipa, la pretemporada y bueno, el grupo llega el viernes, presentárselo a todo el grupo. ¿Cómo fue la negociación con el grupo? ¿Fácil, tranquila? Sí, tranquilita, ayer en la tarde hablamos y en cinco minutos ya estábamos cuadrados, o sea, la verdad, sin ningún problema, con mucha disposición el profe y muy contentos de la venida, un profesor de experiencia, ya maduro, con mucho recorrido y bueno, esperamos que nos aporte para todo lo que queremos en este semestre. ¿Requerimientos de jugadores? ¿Cuántos y de qué se ha hablado? No, aún nada, hablamos por teléfono, hoy nos vamos a sentar a analizar todo el plantel, mirar salidas, llegadas, en fin, lo que él disponga, vamos a tratar en lo posible de hacerlo. ¿Contrato por cuánto tiempo? Un año, un año, vamos a contratar al profe por un año, esperamos que nos acompañe por mucho tiempo.